¡Vamos, Ritchie! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Uff! Ya me está llegando, ¿eh? ¡Al alma! ¡Uy, cuando me pego el pironaco! ¡Impresionante! ¿Pero por qué no ciclas? Si solo llevas 1500 metros positivos. Aquello tiene que ser el aneto, macho. Impresionante, ¿eh? Ciclando la Sierra Negra. Sergio Mate cogiendo aire a 2500 metros. Necesito oxígeno. Venga, tío. Que no nos queda nada a cumbre. Bueno, agradecemos a nuestros sponsors. Agradecemos. Que no son impugnados estos, por ca... Pobre que... Este chico... Educación católica, no lo sé, pero... La de masoquista. Aquí estamos. En el punto más alto... Probablemente... Ciclable. 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 De Pirineos. Cota 2800. Desde abajo de Nazque... Cuatro horitas y media. Ciclable. Ciclable. El Espíritu Santo Síguele un poquito Bajadita por terreno casi lunar Se pira muchísimo Otro paisaje totalmente distinto Se llama Sierra Negra Adivinar por qué Es todo pizarra Adivinar por terreno Gaby no quiere parar Estamos casi en track Adivinar por terreno Adivinar por terreno Adivinar por terreno